Música 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 La de casa se parece, no tengo que hablar con ella Dice que no hay nada, porque no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Y va y se va, cuando te vas a hacer Para que no hay nada, que te dejo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!